No es mentira para nadie que los videojuegos se han vuelto parte importante de la cultura popular del mundo. No por nada, muchas otras disciplinas han decidido tener su propia versión en modo videojuego, desde fútbol, béisbol, boxeo, cocina e incluso las carreras. Y es ahí donde este concepto ha tomado principal importancia, ya que muchos de los videojuegos más sorprendentes que hemos visto son precisamente de carreras, algunos por agregar elementos fantásticos y otros por su apego al mundo real. Sin duda alguna, la época donde más proliferaron los de este género fueron los 90. Es por eso que decidimos hacer este top con los juegos de carreras que nos vieron crecer. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y darnos like, comparte con tus amigos. Les recordamos que esta lista está hecha de manera personal, por lo cual también te invitamos a que nos digas qué otros juegos hubieras agregado tú y en qué orden. Número 5. Twisted Metal. Este juego realmente lo llegué a jugar solo porque venía con el PlayStation de mi abuelita. Sí, mi abuelita jugaba también videojuegos. Uno de los juegos más brutales de la PlayStation original. Vio la luz en el año 1995. Básicamente trata de un torneo donde varios conductores tienen que eliminar a la competencia y al ganador se le concederá el deseo que quiera, sin importar el tipo de deseo que sea. Aunque los resultados pueden tener una variante no tan agradable como la que creemos. Número 4. Diddy Kong Racing. En los tiempos donde Rare era chido y hacía joyas como Donkey Kong Country y Conker's Bad for Day, esta compañía decidió hacer un juego de carreras que pudiera promocionar a sus personajes, usando a una de sus creaciones más populares, Diddy Kong. El juego lo tenía todo. Modo multijugador, modo aventura y por supuesto una cantidad de personajes entrañables suculenta. Un plus que tenía, a diferencia de otros juegos de carreras, era que podías elegir varios tipos de vehículo, ya fuera coche, lancha o avión. Y dependiendo de cuál eligieras, era el tipo de recorrido que hacías. Lo único malo fue su jefe final que dejó mucho que desear. Número 3. Mario Kart 64. Los Mario Kart nunca pueden faltar en este tipo de tops. El juego que sentó las bases sin duda alguna para los demás fue este. Poder jugar con tus amigos era lo más divertido del mundo, principalmente por los ítems con los que contabas, que debido a su diversidad, hacían las carreras frenéticas y sobre todo divertidísimas. Además, contaba con un modo batalla que podía hacer que amistades de años terminaran muy muy mal. Ay, así acabé varias. Número 2. Gran Turismo 1 y 2. A diferencia de los otros juegos, este ganaba puntos al ser un simulador más apegado a la realidad. A tal punto que los coches que manejabas eran diseños digitales de modelos de autos reales, además de que fueron los primeros juegos en incluir los controles estilo volante con pedales y hasta palanca. Las carreras eran frenéticas y nadie puede negar lo emocionado que te ponías cuando desbloqueabas la mayoría de los vehículos y pistas. Menciones honoríficas. SEGA Rally Championship. F-064. The Need for Speed. Número 1. Crash Team Racing. La incursión de Crash al mundo de las carreras se hizo con el pie derecho. Una lista amplia de personajes, controles muy intuitivos y, por supuesto, unas pistas mega llamativas lograron que este juego se posicionara como uno de los más jugados en la época. Además, contaba con un modo aventura bastante nutrido que traía retos y misiones extra. Lograron hacer que la rejugabilidad fuera bastante amplia y, por el lado del multijugador, con el adaptador para cuatro controles del PlayStation podías tener horas y horas de diversión con tus cuates. Además de que muchos de nosotros nos las vivimos tratando de descubrir todos los atajos y lugares secretos que traía el juego. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal y también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Héctor el Jonas y siempre es un gusto estar con todos ustedes. Bye mis frikis, sayonara. ¡Suscríbete al canal!